Buen día. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Y luego de una larga espera, ahí está Carolina Píparo, ya casi cerca. Le quedan cuatro personas por delante para llegar a su mesa, que es la número 31, aquí en la escuela número 10 de la Ciudad de La Plata. Te cuento, Eduardo, como dato anecdótico, que Carolina Píparo hace ya más de media hora que está aquí. Esta mesa, la 31, es una de las más concurridas o coincidentemente donde más gente hubo en el momento que llegó la candidata a gobernadora. Por eso estuvo sacándose fotos con la gente, charlando, con la prensa va a hablar luego de emitir el sufragio en la puerta del colegio para no entorpecer, obviamente, el acto que se está desarrollando aquí en este establecimiento. Así que, a ver, si no veo mal, le quedan tres personas por delante para que emita su voto en la mesa número 31. Lo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando tenés que hacer una fila, le ponés a charlar, en el caso de Carolina Píparo le pidieron una foto, no sé si le pasara a usted, Delía. No, a mí no me pasa, no me pide nadie una foto. No, a vos, Bataglia, que sos una estrella. Solamente porque trabajo con usted. Me dice, trabaja con Delía, entonces quiere una foto. Bueno, pero allí la vemos a la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. La expectativa que genera, ¿no? Un día muy especial, y ya la vamos a sumar a Analia Del Franco para que nos dé detalles de la mirada, ¿no? Un día importante como este, donde nos sentimos poderosos porque tenemos en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón, la posibilidad de elegir al próximo presidente y el resto de las autoridades. Y además una elección histórica por muchas cosas, decíamos. Un escenario de tercios, algo que no se vio en todas las últimas elecciones nacionales. También baja participación electoral. La incidencia de los jóvenes que este año, digamos, han tenido protagonismo hasta en las mesas familiares de discusión convenciendo a sus padres del voto y de jóvenes que, sobre todo sub 30, sub 25, que quizás dieron a la democracia acomodada y le demandaban más cosas a los candidatos en esta elección, digamos, iban a tener un papel relevante con su voto en estas elecciones. Así que, bueno, y sobre todo, ¿sabés qué, Edu? La incertidumbre. La incertidumbre marca esta jornada electoral.